Las arañas camello tienen la fama de que pueden destrozar a un escorpión. Con este vídeo intentaré aclarar por medio de la lógica, si es cierto o no que los olífugos pueden hacer tal hazaña. Para empezar tendremos que comparar las distintas armas defensivas que tienen ambos animales, su efectividad y por otro lado, las resistencias que puedan tener en sus respectivos cuerpos. Empecemos por el solífugo. Se encuentra dentro de la clase de los artrópodos y a su vez, dentro del grupo de los arácnidos quelicerados. Y eso es precisamente lo que este animal tiene a su favor, los quelíceros. Pero en realidad, no entiendo muy bien el por qué les llaman quelíceros. Son unas articulaciones que terminan en enormes dientes aserrados, que se mueven de manera independiente uno del otro. Básicamente, tienen una trituradora en la boca con la que matan y despedazan a sus víctimas. Muerden con mucha fuerza, pero no son venenosos. En comparación con los quelíceros de todas las arañas, no tienen absolutamente nada que ver, puesto que se parecen más a unos dientes de rata. Sea como sea, me imagino que los científicos tendrán sus razones para clasificar a este animal así. También se les puede clasificar de animales bastante rápidos y con buenos reflejos, alcanzando velocidades de hasta 16 kilómetros por hora. Otra curiosa cosa que forma parte de su arsenal está en sus pedipalpos. No son unos pedipalpos normales. Estos son largos y flexibles, más voluminosos que las patas, y se engruesan hacia el extremo, que termina en una almohadilla adhesiva, o más bien, succionadora. Sirven para la manipulación de pequeñas presas a la vez que como órganos táctiles. Pero no queda todo ahí, aún tienen más. Tienen unos pelos sensoriales, muy sensibles, que los usan para detectar cualquier presa cercana. Además de unos extraños sensores en su zona ventral, como diminutas orejas que ejercen presión contra el suelo, para percibir vibraciones minúsculas. Recapitulemos. Este animal tiene una trituradora en la boca, rapidez, sensor de movimiento, los succionadores, y sensor vibratorio, pero carece de armadura externa. Todo eso convierte al solífugo en una voraz máquina aniquiladora. Son todas esas armas suficientes para enfrentarse a un escorpión. Intentaremos descubrirlo analizando las virtudes que tiene el escorpión, y las compararemos con las del solífugo. Los escorpiones también son artrópodos que pertenecen a la clase de los arácnidos. Todos los escorpiones son venenosos. En el extremo de la cola tienen el telson, que es donde producen el veneno. El extremo del telson presenta una estructura punzante llamada aculeus. Con el aculeus, inoculan el veneno. Lo que hace verdaderamente peligroso a un escorpión, es que utiliza la cola como martillo a la hora de defenderse. Cada vez que amartillan, el pincho del telson se clava en la víctima, quedando inoculada casi sin darse cuenta. Y lo hacen con una rapidez casi imperceptible. Pero los escorpiones aún tienen mucho más. También usan sus colas como una palanca para quitarse de encima posibles depredadores que lo mantienen agarrado. Poseen un duro exoesqueleto en todo su cuerpo. Mientras que los solífugos solamente lo tienen en la parte delantera, en su cabeza. Los pedipalpos de los escorpiones, tienen forma de pinzas, con las que agarran fuertemente a sus víctimas. Y como no, también tienen sus propios quelíceros, muy parecidos a los de los solífugos, pero mucho más pequeños, con los que poco a poco trituran a sus víctimas mientras se las comen. Además, no tiene predilección por su alimentación, se comen cualquier animal que puedan cazar. Pero cuando el alimento escasea, pueden sobrevivir un año entero sin tener que alimentarse. Son resistentes a la radiactividad. Esto hace que sus posibilidades de sobrevivir a un ataque nuclear sean mucho más altas que las de la mayoría de las otras especies animales. Por eso, sus cuerpos reaccionan. Se encienden como si se trataran de bombillas cuando los iluminas con luz ultravioleta. También pueden estar varias horas bajo el agua. El motivo es que su constitución anatómica sugiere que la especie provino de artrópodos marinos ya extintos. Poseen cuatro pares de patas segmentadas que le permiten una locomoción rápida, a pesar del peso de su armadura y de sus grandes tenazas. Pero todo eso depende muchísimo de los volúmenes, pues ambos géneros tienen varias especies con diferentes tamaños, a más grande, más pesado y eso se aplica en ambos casos. El solífugo del vídeo es bastante grande, lo que lo hace pesado y más lento. Sin embargo, el escorpión es más pequeño y mucho más rápido que el solífugo. Pero eso podría ser a la inversa. Recapitulemos. Los escorpiones son venenosos, los solífugos no lo son. Usan su cola para defenderse, los solífugos carecen de cola. Con sus pinzas agarran a sus presas, los solífugos las agarran con sus succionadores y con sus quelíceros en forma de dientes aserrados. Tienen armadura. Los solífugos carecen de ella. En definitiva, ambos animales son muy fuertes y similares en cuanto a maestría de depredación. Todo se reduce al tamaño, la especie, y las circunstancias del entorno. Un escorpión puede acabar con un solífugo, pero un solífugo, también puede acabar con un escorpión. Aunque personalmente, yo le daría un voto más de peligrosidad al escorpión, pues con su cola y su veneno, conjuntamente con la rápida técnica del martillo, pueden hacer mucho daño a cualquier animal que esté acorde con su tamaño, incluido el solífugo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Muchas gracias.